y la modalidad para que los comisionados evalúen los expedientes de los interesados fueron evaluadas hoy día. Así es, esos son los interesados en ocupar puestos como las magistraturas del Tribunal Supremo Electoral. En la octava sesión de la comisión de postulación se discutieron los mecanismos que se utilizará para verificar los expedientes que entreguen los candidatos, lo cual iniciará mañana luego de que venza el plazo para entregar la papelería. Lo primero que se va a calificar son los requisitos formales que deben de cumplir los candidatos o postulantes a estas candidaturas. Ese es el primer paso. Si no reúnen con los requisitos de la convocatoria, automáticamente quedan fuera. Durante el día, el número de profesionales que entregaron expedientes se incrementó. Hasta las tres y media de la tarde ya habían 34 candidatos a ocupar una de las magistraturas del máximo ente electoral del país. Entre los candidatos se encuentra Julio Solórzano, actual director electoral de la máxima autoridad electoral del país. Marco Tulio Melini, magistrado vocal, cuarto de la misma institución, así como Carla Alvarado de Palencia, actual vocera. El comisionado y rector de la Universidad de San Carlos recordó a los juristas que deseen participar que mañana es el último día para entregar su currículum. Yo quiero pedir que las personas que se van a postular realmente no dejen esto para los últimos minutos, para las últimas horas, porque pues se hace un poco complicada la recepción de estos expedientes. Luego de la verificación de los expedientes, se espera que el viernes se publique en el diario oficial la nómina de los candidatos para que la sociedad los conozca. Por una Guatemala en paz, José Orellana y Silvia María Corzo. Y la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales, la Universidad Rafael Andívar y Guatemala Visible, presentaron a la Comisión de Postulación un método para llegar a consensos de manera más rápida a la hora de que califiquen los expedientes de los aspirantes. Recuento de Borda es el nombre del mecanismo que podrían utilizar los comisionados para llegar a un consenso cuando llegue el momento de evaluar por medio de puntos los méritos de los aspirantes. Es un sistema más objetivo y creo que una de las principales virtudes que tiene es que vincula el proceso de evaluación de los expedientes de los candidatos con la votación final y la integración de la nómina. Primero, cada integrante de la Comisión de Postulación emitirá su voto listando el orden de sus preferencias, del mejor al peor aspirante. Segundo, a cada candidato se le asignará un punteo por cada voto emitido, equivalente a uno dividido por el puesto que ocupa en la lista. Tercero, para cada criterio evaluado, cada aspirante recibirá una calificación igual a la suma del punteo que recibió de todos los comisionados. Y cuarto, se hará un listado de los candidatos ordenados de mayor a menor calificación. El aspirante con mayor calificación será el primer consenso y así hasta completar la nómina de 40 postulantes. Sin embargo, los comisionados aún no han decidido si adoptarán esta opción. La comisión, antes de discutir el tema de la idoneidad y no idoneidad, y discutir quiénes van en la nómina, pues la comisión establecerá cuál será el mecanismo que finalmente tome para emitir su voto. Por una Guatemala en paz, José Orellana y Silvia María Corzo. En más noticias esta noche, el gobierno podría reparar a los desalojados por la hidroeléctrica Chicsoy, con una finca despojada a un supuesto narcotraficante, además de solventar los problemas en al menos 107 casos de adopciones a estadounidenses. Esto ante la presión que hace el gobierno de Estados Unidos con la aprobación de una ley. Veinte caballerías de una finca en proceso de extinción al supuesto narcotraficante Mario Ponce, extraditado a Estados Unidos, podría ser utilizada en el plan de reparación a las familias desalojadas por la construcción de la hidroeléctrica Chicsoy en Altavera Paz, afirmó la vicepresidenta. Hay que, ya hicimos toda la transcripción al inglés para que pueda ser notificado en Estados Unidos y solo ahí tenemos más de 200 caballerías de terreno de una extinción, pero hay más, así es que ya será que nos pongamos en comunicación con los líderes de ellos para que ellos puedan decidir dónde es su mejor lugar para poderlos ubicar. Esto al darle solución 30 años después al desalojo, luego de que el gobierno de Estados Unidos pusiera una condición de apoyo al ejército y a préstamos del Banco Mundial Interamericano de Desarrollo al aprobar la ley de asignaciones consolidadas. Otro tema que incomoda al gobierno norteamericano es la lenta solución a los problemas de adopciones a estadounidenses que se encuentran detenidos por diversas causas. Habían adopciones que venían desde hacía siete años atrás y que lamentablemente nadie les había dado el seguimiento necesario. Nosotros hemos logrado de los 107 adopciones que no se habían podido dar, llegar solo a un número mínimo de 33 adopciones que tienen algunos problemas. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y Bayron Secaita. Por otro lado, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología e Incibume, reporta que el volcán de fuego ha presentado actividad volcánica, causando retumbos o vibraciones en los techos de las viviendas de las aldeas aledañas. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red continúa monitoreando el coloso y pide a la población mantenerse atentos a cualquier cambio que se presente. Realmente se ha tenido alguna información acerca de que se ha escuchado retumbo e incluso la vibración en algunos techos de viviendas de las poblaciones cercanas. Sin embargo, por el monitoreo constante que mantiene el Incibume, pues siempre se mantiene en un estándar de la actividad normal. En cualquier momento que esto llegara a incrementarse, por supuesto que realmente se ameritan otras medidas, pero se mantiene el monitoreo constante precisamente por estos cambios que se dan. Realmente que se mantengan atentos a cualquier cambio drástico que pudiera darse, atender las recomendaciones de las autoridades locales, en el caso que se diera algún incremento, mantenerse siempre al tanto de los medios de comunicación y de llegar a ser preciso, ubicar por lo menos los sitios en donde están los albergues. Y también hay que estar atento a lo que nos traerá el clima y por eso llega Marisol Padilla con el pronóstico. Gracias compañeros, muy buenas noches a todos ustedes. Para mañana miércoles tenemos el acercamiento de un frente frío, este es la península de Yucatán. Como podemos observar, provocará también bastante nubosidad, cielos parcialmente nublados con lluvia o llovizna, sobre todo en sectores de la franja transversal del norte, el departamento de Petén y de Izabal. La ciudad de Guatemala tendrá un incremento de nubosidad, cielos de parcialmente nublados a nublados, al igual que los departamentos situados en el occidente, en el oriente, cielos parcialmente nublados y cielos totalmente despejados para toda la costa sur. Las temperaturas van a continuar pues cálidas al mediodía con un descenso significativo durante la noche a un grado bajo cero en Quetzaltenango, a tres grados en San Marcos, dos grados bajo cero en Totonicapán, nueve grados en Zacatepeque y Chimatenango a los cero grados en Zololá y vemos que la ciudad de Guatemala a lo largo de esta noche se mantendrá entre los trece y catorce grados centígrados. Mañana al mediodía temperaturas calurosas para Retaluleu, Xuchitepeque, Sescuintla y Santa Rosa, el termómetro podría subir a los treinta y tres grados centígrados, a treinta y cinco en Chiquimula y en Zacapa, en la costa de Jutiapa, podría subir la temperatura a treinta y cuatro grados en Petén a treinta y dos Quiché durante esta noche con una temperatura bastante fresca a los cero grados podría llegar el termómetro o descender el termómetro, la alta y baja Verapaz con una máxima mañana de veintiocho grados esta noche entre los nueve y los diez grados centígrados y el departamento de Izabal entre los veinte y los veintinueve. En los siguientes tres días para la ciudad de Guatemala tendremos el siguiente pronóstico mañana miércoles cielos parcialmente nublados, mucho más nubosidad hacia el final de la tarde o comienzo de la noche, el día jueves y el día viernes cielos parcialmente nublados, al mediodía la temperatura entre los veintitrés y veinticuatro grados centígrados, durante la noche entre los doce y trece grados. Esto es todo en el informe del clima, que tenga una excelente noche, les saludo Marisol Padilla, regresamos con más información al set principal del noticiero Guatevisión. Vamos a una pausa de publicidad, pero cuando volvamos, Tribunal declara culpables a tres hombres de un secuestro cometido hace dos años y los condena. Y abre en Cuba la segunda cumbre de países latinoamericanos y del Caribe. Tenemos información de volver.